En la Cámara de Diputados alistan el dictamen para la designación de recursos del Presupuesto 2009. Roberto Guzmán con los detalles. La Cámara de Diputados intensificará a partir de esta semana el análisis para la designación de recursos en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. Yo creo que la ley que genera más tironeo dentro de la Cámara de Diputados porque hay intereses locales, regionales, muy legítimos y todo mundo quiere arrastrar la cobija para su lado. Una vez aprobada la ley de ingresos para el próximo año y turnada al Senado, la Comisión de Presupuesto alista el dictamen para la aplicación del gasto que debe estar aprobado antes del 15 de noviembre. Hay recursos limitados, habrá que distribuirlos con racionalidad. Creo que se ha demostrado por los grupos parlamentarios la capacidad de consensos y esperemos que este presupuesto pueda salir por unanimidad. Durante cerca de un mes prácticamente todos los gobernadores y varios funcionarios acudieron a San Lázaro a plantear sus prioridades presupuestales. Ahora toca a las comisiones trabajar para definir un presupuesto equilibrado. Para México al día, Roberto Guzmán de Luna.